Raúl, de vez en cuando escoge vacaciones en momentos demasiado especiales, como esta semana. Mi querido Gordo, te perdiste el momento más importante del año. Raúl, el momento más importante del año, el momento en que Karina Banda nos decía que era la esposa de Carlos Ponce. Vamos a ver. No me enteré de eso en República Dominicana, Lili. ¿Qué te puedo decir? Feliz de estar de vuelta. Lo pasé de maravilla en Casa de Campos, República Dominicana. Le voy a poner una foto después. Y para la gente que se preocupa, estuve en una casa privada con mi familia. Volé allí con máscara N95. Hice todo lo que tenía que hacer y todo lo hice al aire libre, menos dormir con mi esposa que tuve que dormir dentro del cuarto. Lo pasé de maravilla y para mí, República Dominicana es uno de los mejores lugares en el mundo para uno estar de vacaciones porque te tratan al turista como si fuera Dios. Raúl, para nosotros también. ¿Qué decimos nosotros en República Dominicana? ¡Lo máximo! Oye, Raúl, sigo esperando a que me felicites. Raúl, estoy esperando a que me felicites. ¿Felicitaste a cariño o no? Yo quiero decirte. A ver. Déjanos. Y la felicité a través de lo que uno usa ahora en Instagram. Ay, qué moderno. Y aparte le mandé un texto. No es cierto. Nunca me llegó, Raúl. Nunca me llegó, pero está bien. Me dijo que se había casado con Carlos Ponce y no nos decía nada, Lili. Cuando tú y yo fuimos parte de ese matrimonio, más tú que yo. Oye, Raúl, es que estaba esperando el momento perfecto para decirles. Y acuérdate que la boda viene el próximo año para que te prepares porque eres padrino de anillos. O sea que tienes que comprar los anillos, Raúl. ¿En el 2021 o el 2022? En el 2021. Eso esperamos. Oye, yo solo quiero decirle a Carlos Ponce una cosa. Carlos, espero de que todo siga bien y la boda oficial siga adelante el año que viene. Tú vas a ver. Te quiero muchísimo. Así que espero que todo llegue el anillo, el padrino, todo eso. Yo voy a la boda, no hay problema. Yo voy a la boda, no hay problema.